Este domingo 10 de diciembre los amantes al running vivirán la última fiesta deportiva del año por cuenta de la tradicional carrera atlética Río Cali que contará con la participación de más de 3.000 atletas. La verdad muy contento con la organización de la carrera Río Cali, esta es la versión número 28 y es la carrera más tradicional que hay no solamente en Cali ni en el Valle sino en Colombia. Esta carrera es una carrera considerada como la más rápida del país también y una de las cosas, es la única liga que hace una carrera atlética y es la Liga del Valle y aquí en Cali es la única carrera también que tiene premiación en efectivo esta carrera tiene una premiación en efectivo aproximadamente a unos 60 o 70 millones de pesos. La gran novedad para esta carrera será el cambio en su recorrido. Para esta edición el punto de partida será en el estadio Pedro Grajales llegando a la plazoleta Jairo Varela. En esta carrera viene lo más granado del atletismo colombiano, ya están inscritos aquí el club por venir que son los mejores corredores en Colombia en esta área callejera pero también van a venir aproximadamente unos 6 o 8 corredores internacionales en el caso de unos kenianos y 3, 4 y 4 llanos que van a venir que también son muy fuertes en el área de carreras callejeras. La inscripción y entrega de kits para los participantes se realizará hasta este sábado a las 6 de la tarde en las oficinas de la Liga de Atletismo del Valle. ¡Gracias!